De sorpresa hasta la vida no creí volver a verlos No sé en qué momento nos volvimos a encontrar Siempre ha sido en las cantinas con el ojos dolorido Luego de caer del frito se refugian a llorar Lo más triste que es la misma que a los tres nos fue redando Y cada quien fue pisando las huellas de los demás Menos mal Menos mal Menos mal Si hoy pedimos tres por una la rueda de la fortuna Para muchas vueltas más Y total Y total Y total Y total Y total Si este enredo fue un castigo Menos mal que fue entre amigos Y entre amigos Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Si hoy pedimos tres por una la rueda de la fortuna Para muchas vueltas más Menos mal Y total Y total Y total Y total Y total Y total Si este enredo fue un castigo Menos mal que fue entre amigos Menos mal Y entre amigos Menos mal Menos mal